saludos amigos de concepción las minas mi tierra me encuentro esta tarde en un lugar llamado casa quemada acá en san jose concesión las minas miren qué vista tan hermosa y un bosque bien bonito me encuentro ubicado en un lugar donde según vecinos pues una casa hace años eso hace años esta dirección se encuentra aldea el socorro concepción las minas muy pronto lo vamos a ir a ese lugar a grabar pero esta tarde les comparto lo que es el resto de lo que fue una vivienda de antaño solo quedó la chimenea de aproximadamente en los 6 metros de altura muy bonito pueden ver ustedes ahí este es un monumento sabes de cuantos años ah y también está aquí